... Casa de los Frailes es una bodega que recibe su nombre por la finca... ...por Casa de los Frailes, que es una finca que compró la familia desde 1771... ...que ha pertenecido a la familia sin interrupción desde el siglo XVIII... ...y recibe su nombre fundamentalmente porque era una antigua casa... ...de retiro de los jesuitas, llevamos elaborando vino tantos años... ...como tiene la casa, hace 15 años que refundamos un poco el proyecto... ...y decidimos apostar fundamentalmente por nuestras variedades autóctonas... ...monastra y garnacha tintorera, y cultivado todo en agricultura ecológica... ...actualmente nos encontramos en reconversión a la agricultura biodinámica... ...nuestro enfoque a nivel de agricultura siempre ha sido un poco volver a nuestras raíces... ...volver a la esencia de lo que fuimos, y en ese camino nos encontramos en un principio... ...con la agricultura ecológica, que creímos que podía ser una buena vía... ...para entender nuestras uvas y la forma de transformarse nuestros vinos... ...y luego poco a poco hemos ido entendiendo que quizá hay un camino más allá... ...que es la agricultura biodinámica, que es entrar en profundidad... ...en conocer cómo funcionan tus suelos, cómo funciona el medio que envuelve a tus suelos... ...es decir, la fauna autóctona, y bueno, intentar conseguir uvas lo más singulares... ...y auténticas posibles para conseguir vinos únicos. Bueno, con objeto de potenciar la biodiversidad de nuestros suelos... ...y que verdaderamente se exprese en nuestro viñedo... ...hemos decidido compostar nosotros mismos, nuestro propio compost... ...que aparte procede de ganado y de animales que pastan a lo largo del invierno... ...sobre nuestras viñas, hemos intentado apostar por cubiertas vegetales... ...perfectamente adaptadas al secano, hemos cultivado cubiertas vegetales... ...bueno, y estamos en un proceso continuo de experimentación y de pruebas... ...en diferentes parcelas, ¿vale?, para conseguir verdaderamente... ...encontrar el equilibrio, ¿de acuerdo?, y la armonía de nuestros suelos. En ese ánsito de experimentar, de probar y de innovar... ...pues introdujimos unos difusores de feromona femenina... ...de la alovesia botrana para el control biológico de la plaga... ...y la verdad es que el resultado es muy bueno, son una serie de puffers... ...que lo que hacen es difundir la feromona, generar una nube... ...de feromona en torno a todo el campo... ...e impide evidentemente la proliferación de la alovesia... ...de la polilla del racimo y por lo tanto impide que incida en la futura cosecha del viñedo... ...es un ejemplo maravilloso de control biológico de plagas. La búsqueda de nuestra, de la singularidad de nuestro terroir, de nuestros suelos... ...la influencia del clima en nuestras parcelas, en nuestras uvas... ...bueno, nos ha conducido a, creo que a elaborar vinos originales... ...y con suficiente capacidad de diferenciación, que son vinos de calidad... ...y nos ha permitido verdaderamente, bueno, elaborar vinos únicos... ...y tener una finca con vinos muy personales de la familia. Gracias.